Después de descubrir que se trata de una nueva especie, nosotros desde acá propusimos el nombre de Fisaremos Cristine, que es un nombre latinizado de Cristina, para honrar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus aportes a la educación y a la ciencia y la tecnología en nuestro país.